La sandía, ah, ah, la sandía, ah, ah, era una sandía gorda, 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 era una sandía gorda, 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 que quería ser la más becha del mundo, que quería ser la más becha del mundo. Uno a uno, marcador, la fortalece en juego, la tienen los rojos, la anhelan, la desean los azules, en lo alto el tobogán México, Patrick Lollier contra Pascal Nadeau, preparados, tres, dos, uno, dos tipos de tremenda musculatura, se está convirtiendo en un duelo clásico de esta temporada, Pascal, que brilló en la primera campaña, Patrick un consentido del equipo rojo en la segunda, un olímpico dos veces, olímpico remero mexicano Patrick Lollier contra el excapitán de la selección mexicana de rugby, el capitán serpiente Pascal Nadeau, ya dándole la vuelta a la carrera, Pascal es muy ágil, con todo el estatura, es un tipo muy rápido, su deporte, así se lo exigía, correr el campo de rugby de lado a lado, del otro lado, un hombre de pura potencia, a bordo de su bote, remando en solitario, Patrick Lollier, batiéndose con los mejores del mundo, rastrera larga para Pascal, lleva ya cuerpo y medio de ventaja, destapa y va para afuera, pero cerró bien Patrick en esa, labora cuatro puntos, y ahora a lanzar, preparan, lanzamiento, Patrick se va, del otro lado, tampoco ha caído, ya hay uno, hay uno y es azul, uno a cero, pero Pascal, hay que meter tres, la fortalece por medio, Azules lleva dos semanas durmiendo, ahí en la choza, en la cabaña, en el campamento, y nadie quiere pasar ahí más días, te merma, te aburre, te cansa, tiene dos, Pascal, tira, 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 capitán serpiente, ¡Dos a uno, héroes! ¡Dos a uno, héroes! ¿Y vieron? La Ernesta estaba así como de... ¡Ven, ven, ven! Yo creo que lo más raro del circuito es la... La manivela. La manivela, porque empieza suave. Ya ven y te atoras, allá cuando llegas a la mitad, Tienen que usar las dos manos y arrojar. Primero una, y la otra, y la otra. ¿Puedes dar como dos vueltas con una mano? Y no, ya, dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, la parán que es más larga del dedo. Así que si estás aquí de lejos, es como si... Bueno, no, ya lo que me refiero, si el palo está así, que el palo está acá y viene de aquí la fuerza, si te jalas de aquí y haces más fuerza, si te jalas de acá, es mucho mejor. Hacia acá los movía. ¿Mucho? No, es buena, es como tres tíos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno, tres héroes! ¡Venga, chavos! ¡¿Quiénes somos?! ¡¿Quiénes somos?! ¡¿Quiénes somos?! ¡Venga, Zula, venga! ¡Venga!